¿Qué pasó? ¿El 80% de que no? ¡Perdón! ¡Por Dios! ¡Perdón por irrumpir! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué honor! ¡Hola! En realidad, a esta altura de mi vida, quiero una persona que me dé armonía, que me dé paz, que me haga sentir mujer, que se me note en la sonrisa. ¿Verdad? Antes que un lindo vende humo que venga con historia y al final no pasa nada. Me considero como una chica súper simple, más de lo que la gente se imagina, ¿verdad? Pero valoro la calidad de persona y de mujer que soy. Entonces, por ende, lo mínimo que merezco es que me trate como reina. No, hablo en lo material, hablo en una cuestión de... Humana. Humana. Y que sos una cazadora. Sí, no, más que nada decía como que me aburre un poco ese papel de ser la que está esperando a que llegue el príncipe azul. Vamos a decir, o sea, me gustan los detalles, ¿verdad? ¡Pas hambre! Por favor, Dios mío. Este, un poco desesperado el momento, ¿verdad? Sí, bueno. Leí una vez que levantó en un ascensor o leí mal. No, no es que levanté, sino que me acerqué a un chico y le dije que estaba lindo. Un sanatorio muy conocido, entonces, bueno, llevamos, se abre la... Ah, la pucha, olala, qué lindo, ¿verdad? Sí, disculpame, pero sos hermoso, que tengas un lindo día y me bajé. ¿Vos sabés que lloraba así de tocarle la bocina así a los chicos lindos? ¿Qué? Sí. A mí me gusta tocarle, mirá que lindo, está pum, bocina. ¿A vos te gusta que te acosen? En realidad, nunca me sentí acosada, sino que siempre me sentí admirada. ¿Pero te gusta que te piropeen? Me encanta, o sea, es más, le denuncio a yo si no me piropea. Lorena, te digo, mirándote a los ojos, saciabas tu paladar en la fruta de un ciruelo y se te cayó al azar. Yo la recogí del suelo y di a mi boca a gozar el sabor de un dulce anhelo que nunca podré lograr. Ay, gracias, gracias, qué amor, gracias. Que ella supuestamente heredó una fortuna. Sí, a lo un mes de casarse. O sea, en realidad escuché ese comentario, me preguntaron varias personas porque como que la prensa se hizo eco de eso, ¿verdad? Sí, claro. Y la verdad que nunca jamás me sumé a responder ciertos comentarios y mucho menos de gente que ni siquiera me conoce. Sí, tuve varias propuestas en ese sentido como para tener un acercamiento a lo que es, bueno, la arena política, ¿verdad? Pero la verdad que no estoy de acuerdo ni conforme con el sistema político-judicial que se maneja. Entonces, si vos no te sumás al sistema, el sistema te saca. Así tengas buenas intenciones, tengas buenos ideales. Chica inteligente, chica inteligente. Entonces, te arrastra eso. ¿En algún momento se te vinculó también con un presidente, ¿te acordás? Ay, ¿con cuál de todos? No, no, no. No, no, no. Me vino acá por el tema de política. Evo Morales. Para que te des cuenta hasta dónde llega el punto de que la gente, por lo visto, ve mucha telenovela mexicana. Entonces, es como que mucha fantasía, mucho delirio, así. Yo, la verdad que, te juro que escucho, hoy en día me mato de la risa. Pero también, aparte de presidente, o sea, jugador, ¿te acuerdas colorado o amarra? Sí, sí, sí. Bueno, eso llegó al estrato judicial, pero por suerte pude aclarar. Los famosos te preguntan, ¿y qué opinás de tal jugador? Y este, ¿y te parece lindo? Te parece, bueno, yo dentro de mi inocencia. Entonces, digo, bueno, entonces, ¡ay, soy inocente! Bueno, la leja viene también. Bueno, cuando era chica. Ahora ya ha cambiado de evolución. Evolucioné. Estamos hablando del 99, ¿verdad? Estamos hablando, sí, allá tenía 17. Bueno, entonces, me tocó y me preguntaron, entonces, la verdad que me parece que tiene un buen físico y tiene buenas gambas, buenas piernas. Entonces, bueno, ahí se malinterpretó de parte del entorno de esta persona y ahí se empezó a gesticular ya todo lo mediático. Con la esposa fue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con Norma. Pasó el tiempo, inclusive, mira, dos o tres abogados que tenían estas personas renunciaron al caso porque se daban cuenta que ya era una obsesión que tenían conmigo. Me llamé a silencio, ¿verdad? Entonces, a mí me preguntaron, ¿y qué no? Y no te lo voy a decir. Claro. No vas a ver una foto mía con mi pareja. Porque no quiero exponer. Porque si vos exponés. Claro, le das derecho a la gente que opina. Obvio. ¿Tuviste referente en su momento? De modelo, no sé, Zúñica Tiñeira. O sea, ¿tenías un referente o no? A la que le seguía un poco los pasos era Cindy Crathford. ¡Claro! ¡Qué idioma! Yo me quedé, yo lo dije, está bien. Zúñica Tiñeira, ahora me tiene Cindy Crathford. Pues no sé, a nivel nacional, hay que apoyar todo lo que sea nacional. Sí, así es, a ese nivel. No, no, no. Decime. Retiro algo, un nombrecito, hace una palabra y vos tenés que, con otra palabra, poder responder. Ay, espera, no, 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 está muy, mira que soy rubia, ¿eh? No, 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 para nada, para nada. La farándula, el espectáculo. Ajá, nacional, obviamente, de verdad. Y un poco más noceada. No, fuimos a la mierda, ¿eh? Sí, fuimos a la puta. Está mal, perdón. Sí. Sí, el feminismo. Eh, la respeto, o sea, respeto, realmente respeto eso, pero no, no me sumo a eso. El fútbol. Mi pasión. El amor. Razón de vivir. ¿Estás de novia? Estoy acompañada súper bien y feliz. Fuerte el aplauso contra vos. Gracias. 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 Gracias.